Hoy vamos a aprender cómo hacer muestras con nuestro foldoscopio y cómo observarlas. Lo primero que tenemos que saber es que el foldoscopio tiene dos partes. Una parte de enfrente que es esta y que es la de color azul y una parte posterior que es la parte de color amarilla. En la parte de enfrente es donde vamos a tener el lente que está en el centro y vamos a tener también varias rampas que sirven para mover y para enfocar nuestra muestra. Por ejemplo tenemos esta que se mueve de manera horizontal y es para mover nuestra muestra y acomodarla. Tenemos otra que se mueve de manera vertical que es esta de aquí y tenemos la última que es la que nos sirve para enfocar que es esta de aquí y se mueve también de manera horizontal. En la parte de atrás, que es la parte amarilla, es por donde nosotros vamos a colocar nuestras muestras. Entonces aquí de los dos lados tiene dos flechitas y aquí es donde van a entrar los portaobjetos. Ya sean portaobjetos de vidrio o los portaobjetos que son de cartón como estos que vienen en el kit. Entonces en esta parte es donde se introducen los portaobjetos, aquí en las pestañas. Y una vez que tenemos entrada nuestra muestra, esta solapa se baja y se voltea para poder poner nuestro ojo aquí en el lente y observar lo que tengamos. Entonces vamos a ver cómo preparar una muestra que sea sencilla de observar. Para eso podemos iniciar con algo que ya sabemos cómo se ve para no estar batallando. Entonces podemos empezar con organismos que sean de mayor tamaño para observarlos mejor. En nuestro kit también vienen algunas estampas transparentes. Entonces lo que voy a hacer es quitar una de estas estampas, tomo un portaobjetos de cartón, coloco la estampa por abajo y aquí ya tendría el pegoste para colocar mi muestra. En este caso tenemos muestras de una exubia de una araña, tenemos varias patas y también tenemos una pulga. Entonces vamos a colocar la pulga. Para eso tomo un palillo, un poquito de agua, lo mojo, agarro mi muestra que en este caso es la pulga y la pulga entonces la coloco aquí en el centro del cuadro y ya está lista. Entonces ya puedo pasar a colocar mi portaobjetos en el foldoscopio. También si quieren pueden ponerle otra estampa transparente encima para que quede bien fijada, pero he notado que así con una sola se puede observar muy bien. Entonces vamos a colocarla, la colocamos así debajo, se pasa por las dos pestañas y después lo que hacemos es con las rampas tratar de colocar la muestra a la altura de donde está el lente. Una vez que está ahí centrada, donde está el lente, se baja la solapa, se voltea y podemos comenzar a observar. Si la muestra no se ve tan clara, para eso es esta rampa, para enfocar. Entonces si lo están viendo muy cerca, se puede ir moviendo o también si lo están viendo demasiado lejos, pues se puede ir moviendo para acercar la muestra. Una vez que ya tienen bien enfocada su muestra, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder observarla con nuestro celular y tomarle alguna foto o video. En su kit vienen unas estampitas que son circulares y que son doble cara, o sea que tienen doble pegoste. Hay que quitarlas con mucho cuidado de la pestañita y viendo que el pegoste no se quede aquí en la planilla, sino que se vaya en lo que estamos quitando. Y en su teléfono celular, en la parte donde está el lente de la cámara, vamos a pegar la estampita. Entonces la pegamos y apretamos un poquito y después vamos a levantar la pestaña y vamos a retirarla. Y ya quedó aquí entonces el pegoste para poder poner el otro lente que viene. Bueno, no es un lente, es un imán. Entonces si este imán ustedes no lo encuentran y creen que no lo trae su kit, es porque está pegado dentro del foldoscopio. Entonces búsquenlo porque ahí debe de estar. Y lo que vamos a hacer entonces es pegar así, con esta parte hacia abajo, lo pegamos en nuestro teléfono. Si ya no tienen estampitas de las blancas, lo que pueden hacer es pegar esto con un pedazo de diurex, con un pedazo de masking. Y una vez que ya lo tenemos así, entonces vamos a poner nuestro foldoscopio con nuestra muestra ya enfocada y lo único que hay que hacer es colocarlo y se pega solito porque tiene el imán. Entonces ya en nuestro teléfono nos vamos a la parte de la cámara. Y en la cámara entonces ya sale aquí la imagen de lo que tenemos puesto. En este caso pusimos la pulga, si se acuerdan, y aquí están las patitas de la pulga. Lo que también podemos hacer es colocarlas en lugar donde le dé mejor la luz para ir viendo la imagen. Entonces ahí se ven las patas de la pulga, podemos dar un acercamiento y ahí donde ya me gustó le doy para que se tome una foto. Y listo, eso es lo único que hay que hacer para tomar alguna foto o video de una muestra. Bueno, ahora vamos a aprender a hacer una muestra con algún micelio o de ifas que tengamos frescas. Y para eso vamos a ocupar ahora sí un portaobjetos de vidrio. Vamos a utilizar cubreobjetos, un colorante y nuestra muestra. En este caso tenemos esta pequeña muestra que es de micelio de setas, de setas rosas. Pero aquí está este micelio que es muy parecido a lo que ustedes van a tener que hacer con sus muestras de los fungoides acuáticos. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es quitar una muestra pequeña de micelio. Con este pequeñito que ya agarré es suficiente. No tenemos que quitar una muestra muy grande o una plasta porque entonces no vamos a observar nada. Con esta pequeñita muestra que ya agarré la voy a colocar en mi portaobjetos. Me puedo ayudar con algún otro instrumento para quitarla. Ya está ahí. Va a ser necesario poner un poco más porque casi no se ve. Ahí puse un poco más. Y ahora si recuerdan ustedes tienen una pipeta. Van a tomar un poco de agua limpia. Solo un poco. Una gotita. Y la vamos a colocar aquí. Una vez que está puesta la gotita de agua podemos poner un poquito de colorante. Ustedes tienen un Eppendorf con colorante que es azul de metileno. Entonces con un palillo van a tomar solo un poquitito de ese colorante. Y lo van a poner aquí en la gotita de agua. Si ven con eso es suficiente. No hay que poner una gota del colorante porque entonces todo lo vamos a ver azul. Y ya no vamos a ver nuestra muestra. Podemos con el mismo palillo revolver un poquito el colorante. Lo dejamos así reposar unos cuantos segundos. Y después lo que vamos a hacer es colocar el cubre objetos. Aquí ya tenemos el cubre objetos. Lo colocamos. Y ahí ya está. Aquí en esta parte se ve nuestra muestra de miselio. Ya tomó un poco del color azul del colorante. Y si recuerdan hay que meter esto al foldoscopio. Pero si lo metemos así se le va a empezar a escurrir el agua y ya no vamos a ver. Entonces para eso ustedes tienen el barniz de uñas para sellar sus muestras. Lo que podemos hacer es con un pedacito de papel quitarle el exceso de agua. Le quitamos un poquito el exceso de agua. Todo, todo alrededor. Y una vez que se lo hemos quitado vamos a colocarle el barniz de uñas transparente para sellar la muestra y que cuando la pongamos en el foldoscopio no se mueva. Entonces tomamos un poco del barniz de uñas y lo vamos a ir poniendo alrededor de toda nuestra muestra. Lo ponemos así. Y una vez que terminamos hay que dejar que se seque muy bien. Esto es importante porque si no lo dejan secar bien lo que va a pasar es que se va a seguir saliendo el agua y no van a ver. Y además pasa algo como esto. Que se empiezan a notar algunas burbujas y de todas formas no se va a ver bien. Bien, nosotros ya tenemos una preparada aquí puesta en el foldoscopio. Ya está ahí nuestra muestra, ya la centramos y ya la enfocamos. Y lo que vamos a hacer ahora es acoplar el celular para ver las hifas. Una vez que acoplamos nuestro celular vamos a ver algo como esto. En azul están las hifas. Todas esas marañas de filamentos son las hifas. Entonces se ve azul por el colorante que le colocamos para que no se vean tan hialinas y sean más fácil de observar. Podemos hacer todavía un poco más de zoom a nuestro teléfono y observarlas. Ustedes pueden ver algunas hifas en sus muestras de carnadas que pusieron. Y lo más importante que tienen que buscar entre las muestras son los talos quitriviales. Que se van a ver más globosos. Y eso es todo.